Y por cierto, tengo una muy especial noticia para nuestros amigos, los fans de Luis Miguel que están disfrutando del calorcito porque él va a estar el próximo fin de semana en el maravilloso puerto de Acapulco, Guerrero Así es, acepté con muchísimo gusto colaborar en esa campaña benéfica el sábado y el domingo en el centro de convenciones de Acapulco ¡Va a cantar en Acapulco! 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 Juntos, en un paradisiaco hotel de Acapulco, vivían divertidas aventuras, conociendo también el amor Ambos tenían solo 15 años de edad El film fue estrenado el 7 de agosto de ese año y fue dirigido por René Cardona Jr. La producción estuvo a cargo del padre de Luis Miguel, Luis Gallego Sánchez, conocido por su pseudónimo Luisito Rey Se esperaronles acentro a los cursos! ¡Va a cantar en Acapulco! Karinaq, hijos Yayos Lugoler caen sus R, Interes va a cantar en Acapulco, acá en Acapulco, mundo teniendo como si son los pensiones de Acapulco, Vale y el pliego por supo. ¡Va a cantar! avijos Lugo fr isce juntos el 20 de agosto de missing